Estás llorando mi amor Se ve rodar una lágrima No quiero verte sufrir Porque esto me causa lástima Y ya no quiero vivir Con esta pena en el alma De todas formas me voy Ya no podrás convencerme Herido del corazón Me voy de ti para siempre Y aunque me cause dolor Ya no voy a detenerme Los dos vimos culpables De que esto terminara De la forma más cruel Los dos tan presumidos Completamente altivos Por no querer perder Los dos llorando de amor Pagamos con puras lágrimas Los dos perdimos mi amor Como me duele decir Que todo ha sido una lástima Música Música Los dos fuimos culpables Pagamos con puras lágrimas Música Los dos perdimos mi amor Como me duele decir Como me duele decir Que todo ha sido una lástima Música Que lástima Música 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 Música